Hola amigos de Prensita, mi nombre es Grecia Castillo y hoy he venido a visitar un centro de acopio de vidrio. 2022, el año internacional del vidrio, un material de suma importancia para la cocina, la medicina y la industria en general. El vidrio es reutilizable y es un gran sustituto para el plástico, ya que su impacto es menor en el medio ambiente. Acompáñenme a conocer el programa de reciclaje de Grupo Vical. ¿Cuál es la importancia del vidrio? Mira, fíjate que es importante el vidrio por varias cosas. Primero, porque sabemos que cuando consumimos algo envasado en vidrio, tiene mejor sabor. Si te has dado cuenta, vos vas a probar una soda y la soda que viene en vidrio está bien heladita y no pierde para nada el sabor. Muy cierto. Igual, cuando guardamos nosotros los alimentos en casa, en vidrio es mejor. ¿Por qué razón? Porque el vidrio es un material que no te va a contaminar nada de lo que tiene adentro. De repente, ¿te imaginas? ¿Te gusta a vos el mango? Mucho, mucho. ¿Te imaginas ver un montón de mango que te lo están preparando tu mamá y te lo guardan en un frasco de vidrio? Se ve súper delicioso y lo vas a poder tomar. Y ahí va a poder pasar una semana y no va a perder su sabor. ¿Y por qué es importante reciclar el vidrio? Mira, es importante reciclarlo porque sabemos que nosotros podemos tener todo esto nuevamente hecho botella. ¿Qué significa esto? En casa tenemos de repente, debajo de la pila, mamá guarda de repente varias botellas. Se nos llenan de agua, generamos zancudos y nos da dengue. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mejor las sacamos de la pila, se las entregamos a don Carlos y don Carlos las va a quebrar. ¿Por qué las quebramos? Porque esto se llama colet. Nosotros le llamamos colet a la pedacería de vidrio. Que esto lo mandamos a nuestras plantas para luego ser combinado con toda la materia prima virgen y generar una nueva botella. Eso es lo importante de por qué reciclar el vidrio. Porque nosotros estamos disminuyendo también la cantidad de toneladas métricas en un vertedero, en un relleno sanitario. ¿Y qué significa cuando vamos a decir un relleno sanitario? Ahí es donde termina toda, toda, toda la basura. Y el vidrio no es basura, sino que es un material valorizable. ¿Por qué lo llamamos material valorizable? Porque podemos generar dinero de él. También el vidrio es muy importante reciclarlo porque si nos vamos al relleno sanitario, ahí hay unas geomembranas que es como una telita que está abajo de todos los desechos. Y el vidrio, por cómo es, la puede cortar. ¿Y qué significa si la corta? ¿Vos has visto una agüita que sale cuando llega el camión recolector a la casa que duele feo? Eso se llama lixiviado. Entonces ese lixiviado se va a la corteza de la tierra y puede contaminar el agua. Además, en la playa también es muy importante cuando vamos a playa, niños, a mamá y papá, díganle, no enterremos las botellas porque de repente tú puedes andar corriendo, te paraste en la botella y te puedes herir tu pie. Incluso hay que ser consciente por los animales que muchas veces también es su zona, ¿verdad? Y pueden ser que ellos se hieran o les pase algo. Y esa es la importancia de reciclar el vidrio, porque el vidrio, recordemos que el vidrio no es un contaminante para la tierra, porque es un material que viene de mucha, mucha, mucha materia prima, virgen. ¿Qué significa esto? Que es un mineral. Arena, soda ash, feldespato. Ya estamos hablando cosas del colegio en ciencia que le pueden preguntar a todas sus maestras que es el feldespato. Y ahí podemos sacar un punto porque van a decir, este niño sí estudió. Así que es de ponerse las pilas, de poder reciclar este vidrio y poderlo mandar a las diferentes plantas que tenemos, una en Guatemala y la otra en Costa Rica para poder hacer nuevas botellas. ¿En qué consiste su programa de reciclaje? Mira, Grecia, fíjate que nuestro programa de reciclaje consiste en algo muy, pero muy fácil. ¿Qué tenemos que hacer? Hay diferentes formas de reciclar. Podemos reciclar desde casa o también lo podemos hacer a través de nuestros recolectores, así como es Don Carlos. Don Carlos, él va a diferentes restaurantes, puede pasar a tu colonia, traer el vidrio. Y él te puede explicar un poquito sobre cuál es la dinámica que hace para recuperar el vidrio. Sí, la dinámica que utilizamos es por medio de WhatsApp, ¿verdad? La gente llama a Vical, de ahí nos transfieren la llamada, entonces nosotros lo registramos por WhatsApp y hacemos rutas. ¿Verdad? Si la ruta de la casa queda cerca donde pasamos, pues nosotros encantados, ¿verdad? Ya saben chicos, siempre hay que tener conciencia también en dónde ponemos nuestro vidrio, en dónde lo botamos. Por eso, aquí está él, para ayudarnos a recolectar todo el vidrio y volverlo a reciclar. ¿Puedes contarle a nuestros amiguitos el proceso de fabricación del vidrio? Con mucho gusto, fíjate que se escucha fácil, pero en realidad lleva un gran trabajo. Hay que recolectar primero la mayor cantidad de vidrio, porque lo vamos a reciclar. Eso lo vamos nosotros a mezclar con soda ash, fel de espato y otros tipos de materias primas que son minerales para poder generar una botella. Entonces, ¿qué pasa? Las unimos en un caminito, llegan a un horno, inmediatamente el horno está súper caliente y se genera... ¿Has visto la lava? Sí. Ah, pues algo parecido a la lava. La misma consistencia. Es una consistencia, es algo tan bonito que lo vas a ver caer en los diferentes moldes. Por eso tenemos moldes de botellas de soda, de cerveza, de diferentes tipos de botellitas chiquitas que podemos ver. Todo, todo eso va a un molde y cae siempre de una candela de vidrio, así le llamamos nosotros, una candela de vidrio. Es decir, que para hacer la botella hay que fundir estos materiales. Exactamente, hay que fundirla. ¡Qué dato tan interesante! ¿Y cuál es el proceso de reciclaje? ¿Cuál es todo ese proceso para al final terminar siendo otra vez una botella? Pues los pasos son, vaya, el que explicábamos de la casa, la recolección es la primera, viene la segunda es quebrarlo, separarlo por color. En la tercera fase ya viene el vehículo que nos manda Vical, es un camión de 53 pies que lleva 22 toneladas, o sea, son 400, arriba de 480 quintales, el que va para Guatemala y 440 el que va para Costa Rica. Significa que para reunir eso necesitamos la ayuda de muchos niños, ¿verdad? Que se paren en sus casas y poderlo hacer llegar a nuestro centro de acopio. Luego se lo llevan y va directo ya a las plantas, donde se da lo que explicaba el proceso de reciclaje. Don Carlos me decía que el vidrio se separaba por colores, pero mi pregunta es, ¿cuáles son los tipos de vidrio? Por supuesto, fíjate Grecia, que los tipos de colores que tenemos nosotros en el mercado, podemos decir que es el transparente, que es el cristalino, está también el color verde y está el color ámbar. El ámbar es el color café, que podemos verlo en diferentes botellitas. También en las medicinas, de repente te han dado medicinas en color ámbar, un color cafecito. Ah, pues esos son ese tipo, te voy a enseñar una. Mira, ese es el color ámbar. Aquí podemos ver. Para que lo vean bien, ese es el color ámbar y este, mira, es cristalino. Este ya es vidrio quebrado, tened cuidado, aquí lo tomo yo. Este es cristalino. Este es el cristalino y este sería el color ámbar. El color ámbar, exacto. Y aquí podemos ver el color verde, mira. Y este, chicos, es el color verde. Esos son los tres colores de vidrio que nosotros tenemos acá en el país y podemos también reciclarlo. Lo que decía don Carlos es muy importante. Si ustedes en casa tienen diferentes colores, lo pueden guardar en diferentes bolsitas y entregárselos a ellos. Y aparte del color, ¿cuál es? O sea, ¿hay otra diferencia? Te quiero contar, Grecia, que hay un dato importante, que vemos las colores verdes y las colores ámbar en diferentes bebidas. Y en estas, que son las que los papis de repente tienen en casa. Y vos decís, ¿y esa por qué es verde y por qué es ámbar? Pues estos colores te permiten poder conservar mejor el líquido que está dentro. ¿Por qué razón? Porque sabemos que en un cristalino es como un lente que te va a entrar la luz directamente. Veamos que estos son los lentes oscuros que ocupamos para que no nos dé el sol. Entonces, en este caso, cada una de las botellas nos ayudan a preservar mejor el sabor y la textura de la bebida que esté adentro. Por eso es que las de vino son así, de color verde o colores oscuros para que no les entre la luz. Aparte de lo que tú me has dicho, ¿cuáles son sus otros beneficios del vidrio? Otro de los beneficios importantes que tiene el vidrio es que es 100% reciclable. Siempre. Y es de manera infinita. ¿Te imaginas algo infinita? Se puede reutilizar y reutilizar y reutilizar. Eso es muy importante también, que es reutilizable. Recordemos que tenemos que copiar el vidrio, tenemos que guardarlo en casa, avisarnos a nosotros como grupo vical. Aquí van a aparecer los números y también nuestro contacto para que ustedes puedan ponerse en contacto con nosotros, decirle a don Carlos que lo llegue a traer o también otro de nuestras acopiadoras y procesarlo para mandarlo a nuestras plantas y hacerle nuevamente una botella donde ustedes van a estar disfrutando de esa gaseosa tan rica al mediodía. Y también así podremos ayudar al reciclaje, al medio ambiente y podremos permitirnos que vivamos en un mundo mejor. Por supuesto, porque nosotros tenemos un eslogan, fíjate. ¿Vos quisieras un país tan limpio como el vidrio? Sí. Nosotros eso es lo que estamos promoviendo para que ustedes también puedan tener su casa limpia como el vidrio. Bueno amigos de Prensita, este video ha llegado a su fin. Hemos podido aprender mucho sobre el vidrio y muchas gracias a Jorge y a don Carlos por habernos enseñado que el vidrio es muy importante y que también podemos ayudar a nuestro medio ambiente desde nuestras casas. Muchas gracias y nos vemos hasta un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.